Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Bueno, primeramente, gracias, estimado, bueno, coordinador, presidente de la JUCOPO, mi estimado senador Ricardo Monreal, a mi queridísima presidenta, senadora Mónica Fernández, senador Cudi, Josefina Vázquez Mota, senador Osorio Chong, estimado Manuel, mi apreciado senador Dante Delgado, estimado Manuel Velasco, en fin, senador Mancera, a Sacil, al senador Julio Menchaca, en fin, a todos, Beatriz Paredes, gracias, Beatriz, por interesarte en esta participación, invariablemente nos has apoyado con tus ideas, con tus recomendaciones, con tus críticas. Bueno, está Ingenio Martínez, el senador Burs, Américo Villarreal, Cristóbal Arias, Lucimeza, la senadora Claudia Ruiz Macías, Alejandro Armenta, Xochitl Gálvez, en fin, espero no omitir en esta amplia lista a ninguno de ustedes, no quisiera ser descortés, gracias a todas, a todos los senadores que han tenido interés en esta participación, primeramente al senador Monreal, mi estimado senador, gracias por tus palabras, me halagan, me comprometen, efectivamente tuvimos una invitación previa de la Cámara de Diputados, que atendimos de inmediato, como estamos atendiendo, esta que hemos recibido del Senado de la República, sin desestimar la mayor relevancia que tiene para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la responsabilidad del Senado de la República, en materia de seguimiento, fiscalización, supervisión, aprobación a la estrategia y a las acciones y resultados de la Secretaría de Seguridad. Esa es la razón fundamental por la que estuvimos primero con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Efectivamente se han dado cuestionamientos, particularmente de analistas políticos y también de representantes, obviamente de diversas fuerzas políticas, respecto al decreto que ha venido a complementar el quinto transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Algunos de esos cuestionamientos daré respuesta en esta participación que hoy me permitiré leer ante ustedes. Otras respuestas se irán construyendo en el transcurso de las participaciones de ustedes ya programadas. Gracias. Reitero mi disposición personal, más allá de la obligación constitucional, de acudir con ustedes cuantas veces sea necesario, con mis compañeras y compañeros senadores. Gracias por la oportunidad. Primeramente, decirles a ustedes que el acuerdo presidencial ya conocido complementa el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Recordar que fue aprobada por unanimidad el año pasado, tanto por el Congreso de la Unión como por las 32 legislaturas locales. El acuerdo, consecuentemente, no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino un instrumento jurídico adicional que aterriza una disposición constitucional para darle mayor funcionalidad. Quiero decirles a ustedes que por mucho tiempo discutimos con el equipo jurídico del presidente y con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad la conveniencia de este decreto. Fue hasta que se acumularon las observaciones de diversos representantes del Poder Judicial respecto a la no capacidad jurídica del Ejército para actuar como primer respondiente que tomamos la decisión de publicar este decreto para darle mayor funcionalidad al marco jurídico que regula la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad pública. No implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Como ustedes saben, el 16 de mayo del año pasado se publicó en el diario oficial el decreto por el que la Cámara de Senadores aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En el diagnóstico de la estrategia se contempla ya la necesidad de la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en la reforma por ustedes aprobada. El acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública. Al contrario, limita las facultades que de manera general le otorga el artículo quinto transitorio de la reforma, lo que de acuerdo con la Constitución implicaría todas aquellas labores de prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Esta limitación se refleja de manera clara al observar que el acuerdo, esto es muy importante, permite al Ejército ejercer únicamente 12 de las facultades que tiene la Guardia Nacional en el artículo 9 de la ley reglamentaria de su creación. Es muy importante destacar todavía más que varias de esas 12 más que atribuciones son obligaciones que regulan su actuación y algunas otras son atribuciones que pueden realizar únicamente en apoyo a otras autoridades. No me voy a detener en las 12, pero sí quiero señalar que, por ejemplo, la fracción 9 señala que es obligación informar a la persona al momento de su detención sobre sus derechos. Una más, poner a disposición de manera inmediata a detenidos y bienes en casos de aseguramientos. Efectuar las detenciones conforme al artículo 16 de la Constitución. Realizar el registro inmediato de la detención de las personas. El acuerdo respeta el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no incluye facultades de investigación del delito. También deja al margen facultades delicadas que solo corresponden a la Guardia Nacional como operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones privadas, recepción de denuncias, atención a víctimas, determinación de sanciones de tránsito, etc. Únicamente se le atribuyen facultades que complementan las capacidades operativas y el uso de la fuerza legítima en el combate a la delincuencia. Esta administración siempre ha sido transparente respecto al apoyo que están brindando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Mes a mes se informa a la ciudadanía en la mañanera, ya conocida mañanera, el estado de fuerza que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina suman a la Guardia Nacional, aunado a las acciones que realizan en apoyo a esta. En un momento más, a ver si podemos compartir una gráfica muy interesante sobre que nos informa claramente sobre cómo ha evolucionado el estado de fuerza aportado por Sedena y Marina. Aquí está, a ver si les pregunto si la alcanzan a ver. Perfectamente. Sí se ve. Sí se ve. Ok. Aquí podemos ver que en julio del año pasado, Sedena, la barra verde es la aportación de elementos de Sedena y la barra azul es de Marina. En julio del año pasado, había 15,375 elementos de Sedena y 615 de Semar en apoyo de las tareas de seguridad que atiende la Guardia Nacional. Y así sigue agosto, septiembre. En octubre ya hay un cambio en el que bajan a 13,464. En marzo de este año, hay otro cambio que baja a 12,056 del Ejército y a 500 de la Marina. En abril, es decir, el mes pasado, baja a 5,980 del Ejército y a 5,000 de la Marina. Y finalmente, en mayo, tenemos solo 1,920 elementos del Ejército y 225 de la Marina en apoyo de las tareas de seguridad. Y esto se debe fundamentalmente a que la Guardia Nacional ha ido avanzando muy puntualmente en su programa de reclutamiento. Y frente a cada reclutamiento, viene un relevo proporcional de elementos del Ejército y de la Marina. Por ponerles un ejemplo, en la división que hicimos del país en 266 regiones, en el Estado de México, por limitaciones de elementos, todas las regiones estaban cubiertas por elementos del Ejército. Con dos graduaciones que hemos tenido de elementos de la Guardia Nacional, hemos llegado a casi 6,000 elementos egresados de la Guardia Nacional, ya capacitados de la Guardia Nacional, que han entrado al relevo de elementos de una cantidad igual de elementos del Ejército que realizaban tareas de seguridad pública. Por eso, es una contradicción hablar de militarización cuando el número va a la baja y las atribuciones que tiene el Ejército como coadyuvante también están muy acotadas. Hemos priorizado la aplicación de la inteligencia como método antes que el uso de la fuerza. Ello explica, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no hayamos dado lugar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya emitido recomendación por actos de represión o similares. En tan solo un año, la Guardia Nacional ha pasado por su creación constitucional, reglamentaria, organizacional, presupuestal y administrativa. y cuenta ya con un despliegue de más de 90 mil elementos en todo el territorio nacional y su intenso trabajo empieza a dar frutos paulatinamente en unos rubros más de la incidencia criminal, más que en otros. Quiero decir, para quienes hemos tenido experiencias administrativas, gestión presupuestal y organizacional, decirles que se trata de una hazaña burocrática histórica. No obstante, aún no se consolidan a plenitud sus capacidades operativas y su implementación en todo el territorio nacional. Comenzamos cubriendo 150 regiones, solo 150, de las 266. Este año vamos a terminar de cubrir 200 y el próximo año cubriremos las 266. Tenemos como meta tener un despliegue de 150 mil elementos de la Guardia Nacional al concluir el 2021. y adelanto, más que como meta a nivel todavía de idea porque no hemos cubierto todos los procesos presupuestales y demás, pero en una circunstancia ideal aspiramos a dejar a la Guardia Nacional con 200 mil elementos el 2024. El acuerdo aclara la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen como primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo de tal forma que sean ellos quienes llenen los informes de policía homologado cuando exista alguna intervención, instrumento que sirve de base para la resolución que toma el juez sobre el caso. Aquí me detengo un poquito en la lectura para recordar a ustedes que hace cosa de dos meses fue detenida una banda un número muy importante de presuntos integrantes de la Unión Tepito. El operativo se realizó con fuerzas federales y elementos de la Ciudad de México atendiendo una orden de cateo en un domicilio en el que presuntamente sería la sede de la Unión Tepito. Fueron detenidos 31 presuntos delincuentes y fueron liberados al paso del tiempo 31. Este fracaso judicial derivó de las inconsistencias en la responsabilidad de quienes llenaron en el informe policial homologado. Esa tarea no podía ser atendida por elementos del Ejército antes de la publicación de este decreto. Ese fracaso judicial se dio no obstante que en la sede del domicilio capeado se encontraron 33 cráneos de seres humanos de personas se encontraron una amplia gama de armas largas cantidades muy importantes de droga para ninguno de los participantes tenía duda de que ahí había presuntas de que ahí había responsabilidades sin embargo derivado de las debilidades del informe policial homologado que se presentó ante el juez es que terminaron siendo liberados prácticamente todos excepto uno. Otros han sido detenidos nuevamente y con los cuidados de la presentación de un informe policial homologado debidamente sustentado sobre esto se han capacitado a miles de elementos en el uso legítimo y proporcional de la fuerza labores de primeros respondientes así como en cadena de custodia y protección de los derechos humanos que son elementos fundamentales que vamos a cuidar durante toda nuestra responsabilidad pero con independencia del cuidado y nuestra propia convicción está la formación institucional de todos los elementos de la guardia nacional y de los elementos del ejército y la marina que participan en apoyo de la seguridad pública en la observancia de todos estos lineamientos además el acuerdo obliga a que las detenciones que eventualmente se realicen las fuerzas armadas se inscriban en el nuevo registro nacional de detenciones este instrumento fue creado por iniciativa del senado de la república y quiero decirles que no obstante la discreción con el que lo operamos es uno de los grandes éxitos en el país en materia de seguridad y derechos humanos hoy cualquier persona que busca un detenido a una detenida puede acudir al registro nacional de detenciones en lugar de atender o cubrir el el viacrucis histórico para localizar a un detenido por alguno de los elementos de seguridad sobre este tema desde noviembre de 2019 se han capacitado a más de 700 personas de las fuerzas armadas para realizar los registros y se otorgaron las cuentas de usuario necesarias para que Sedena y Marina realicen directamente los registros el acuerdo no significa un abandono a la construcción de instituciones civiles es todo lo contrario de hecho el gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención inteligencia e investigación del delito la guardia no va a sustituir ninguna de las debilidades institucionales de los cuerpos locales de seguridad por ello no es gratuito que hayamos impulsado el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica que representa por mucho la reforma policial más importante en la historia de México y aquí hay varios elementos tiene que ver con el compromiso con la convicción con el liderazgo de las autoridades locales pero también con la disponibilidad presupuestal que hemos hecho hay tres fondos FAS y Fortasec que se distribuyen sobre la base de un acuerdo entre las y los gobernadores ese fondo alcanza los 11 mil poquito más de 11 mil millones de pesos completamente insuficiente pero está el Fortamun el Fortamun es un fondo del que por ley se destina aprobado por la Cámara de Diputados sólo el 20% de los recursos a cuestiones de seguridad pública ahora con el apoyo unánime de las y los gobernadores y las y los presidentes municipales se ha incrementado por acuerdo político del 20 al 50% de los fondos del Fortamun para tareas de seguridad pública pero ya no en general como históricamente había sucedido sino exclusivamente para el mejoramiento de las policías anteriormente entraban ahí observaciones documentadas de la Auditoría Superior de la Federación hasta el patrocinio de graduaciones de preparatorianos ahora eso ya no es posible es sólo incremento de sueldos equipamiento y dos o tres rubros adicionales que tienen que ver con el mejoramiento de la condición de los policías quiero decirles a ustedes que no obstante como ven que tenemos muchas razones muchos argumentos no quisimos entrar al debate público sobre la militarización toda vez que acordamos con ustedes y particularmente con las y los gobernadores preservar las cuestiones de la seguridad pública como un espacio de neutralidad política hemos insistido mucho en ello y es gracias a ese acuerdo respetado hasta hoy por todos los involucrados en la responsabilidad de mejorar la seguridad pública que no le hemos agregado a esta tarea las dificultades inherentes a las diferencias políticas e ideológicas pero con todo gusto comparecemos ante ustedes para dar las explicaciones que estimen necesarias las circunstancias que vive el país demandan que el estado mexicano haga uso de todos los recursos con que cuenta para brindar seguridad a la nación a los ciudadanos y a su patrimonio al fin a fin de alcanzar la paz y seguridad que todos anhelamos este objetivo no sería posible si no contáramos con el extraordinario apoyo de las fuerzas armadas porque el acuerdo tardó tanto en emitirse porque veníamos con una inercia de colaboración de las fuerzas armadas y en aquel momento asumimos todos creo que los incluyo sin equivocarme que el quinto transitorio regularizaba la colaboración la coadyuvancia de las fuerzas armadas fue la necesidad de fortalecer su capacidad jurídica frente al poder judicial para actuar en contra de presuntos criminales y fundamentalmente para cumplir tareas de primer respondiente bueno el tema de los resultados yo quisiera presentarles a ustedes las últimas si las tenemos a la mano de manera muy rápida no quiero decir a ustedes que tengamos ni razones para echar las campanas al vuelo pero si la anterior por favor si la tenemos la gráfica anterior y mientras la ponen por ejemplo el robo de vehículos de enero a abril de este año disminuyó 20.3% el robo a transeúntes disminuyó 24.6% una parte de la caída deriva pero está muy ubicada está enmarcada en el contexto de la emergencia sanitaria pero hay hay una tendencia sostenida afortunadamente a la baja desde el primero muy importante desde el primero de diciembre y en ningún momento contra lo que se haya dicho en ningún momento se ha roto la barrera de homicidios de julio de 2018 por ejemplo a ver aquí está si pueden ver en el cuadro inferior izquierdo tenemos robo a transporte público 44% menos robo a casas habitación 18% la que sigue rápido por favor robo a negocios bajó 20.3% robo de ganado 27.7% robo en transporte público individual bajó 25.9% robo a transportistas 34.3% por ejemplo hay mucho debate en el robo a transportistas la verdad es que todos lo estamos trabajando con las organizaciones del sector privado que pueden avalar con independencia de que estamos trabajando cifras exclusivamente del secretariado pueden o de hecho han avalado públicamente de manera invariable esta baja aquí por ejemplo secuestro ustedes pueden ver la línea roja que es diciembre del 2018 y aquí vemos una baja muy notoria afortunadamente puedo decir que en general todas estos resultados trascienden con mucho el periodo de la pandemia la que sigue por favor rápido rápido aquí está la incidencia delictiva nacional del fuero federal ustedes pueden ver a la izquierda de la línea roja el comportamiento histórico y a la derecha de la línea roja el periodo del presidente López Obrador efectivamente en el mes de abril viene una caída pronunciada enmarcada en el contexto de la emergencia sanitaria pero el resto es una baja consistente alzas y bajas pero finalmente a la baja y aquí está el homicidio toloso que es uno de los delitos de mayor impacto mediático de mayor dificultad porque ustedes pueden ver los años que tiene de crecimiento este delito a la izquierda les he dicho antes de la administración del presidente López Obrador y a la derecha nuestra responsabilidad hemos puesto una línea de contención que aún y cuando hay algunos puntos por encima de ella hemos logrado mantener revertir al mes siguiente alguna eventual incremento creo que aquí pues dejaría yo mi participación llevo 26 minutos hay otros temas como las acciones de la Secretaría de Seguridad o del Gabinete de Seguridad en el marco de la emergencia de la protección en el marco de la emergencia sanitaria la participación de la Guardia de las Fuerzas Armadas de Marina están aplicando el plan DN-3 el plan Marina el plan también de protección civil de la Guardia Nacional y aquí pudiera decirles que pásenme el dato por favor sobre el número de elementos que tenemos de cada fuerza en apoyo a las tareas de la emergencia sanitaria aquí está de Sedena tenemos un número aproximado de 27.364 hombres en la emergencia sanitaria 12.508 de SEMAR 10.470 de la Guardia Nacional y 637 pertenecientes al servicio de protección federal que van desde el resguardo de almacenes el resguardo de hospitales el transporte de insumos prioritarios para la atención de los enfermos hasta la distribución de alimento en algunas zonas más afectadas por en el país el gabinete finalmente decirles a ustedes que el gabinete de seguridad sesiona diariamente presidido por el presidente de la república pero todos los días a la una de la tarde hay una mesa de seguridad en la que participen representantes a nivel de subsecretario de todas las dependencias integrantes del gabinete de seguridad para dar seguimiento puntual a las cuestiones operativas entre otras por ejemplo quiero decirles a ustedes que en este tipo de circunstancias ha sido tradicional la presencia de saqueos toco madera pero no es ahora una información relevante de la inseguridad pública y eso deriva de un trabajo de las áreas de la división científica de la guardia nacional y del centro nacional de inteligencia tenemos además las mesas estatales y regionales que están declaradas en sesión permanente aquí debo reconocer la colaboración de todas de las y los gobernadores y las los presidentes municipales la verdad es que la instancia de las mesas estatales y regionales han venido consolidándose a sus agigantados y probando su eficacia y su pertinencia precisamente en el marco de la emergencia sanitaria porque hay un seguimiento diario de 10 puntos vinculados con la seguridad de la ciudadanía y no voy a detener aquí en ellos estos 10 puntos involucran la colaboración de las empresas de seguridad privada hay una tarea muy importante en los intereses afortunadamente poco madera pero aún y cuando no estamos exentos casos quiero decirles a ustedes que afortunadamente en ninguno de los penales del país hemos atestiguado casos dramáticos como los que lamentablemente circulan de otros penales en otros países hermanos y en general en diversos países del mundo finalmente con el plan de actuación y el plan operativo para la atención con la finalidad de implementar las acciones sanitarias y de control en los penales se le da seguimiento diario estamos en el programa de deliberación por política penitenciaria aquí bueno después de pasar todos los filtros del sistema penal de las la Fiscalía General de la República estamos ya en la etapa del Poder Judicial pero José Ángel ¿cuántos tenemos? 42 de un número más amplio por diversas razones se han venido reduciendo y son 42 que son las personas de mayor edad y con riesgos realmente graves críticos a la a su seguridad ante una eventual contaminación el el reforzamiento de los operativos y con esto concluyo con el sector empresarial les quiero decir a ustedes que tenemos mesas permanentes con la Canapad la Canacar la Canapad la Canapad la Canapad Mexicana Mexicana de Perrocarriles se instaló finalmente una mesa de seguridad con el sector minero y estamos en el seguimiento diario de saqueos toma de casetas cierre de carreteras y robos agradezco a ustedes su atención y me fui unos dos minutitos adelante de lo autorizado por el señor presidente de la Junta de Coordinación Política gracias a todos ustedes por su